Y mientras un programa de servicio médico busca despedirse, otro celebra 50 años de existencia aquí en Corpus Christi. Me refiero a los servicios de emergencia o IMS. Hoy el concilio honró a Armando Cázares y Randy Curtis. Ellos fueron los primeros socorristas en formar parte de este equipo en 1973. Ese año fue cuando el Corpus Christi IMS recibió su primera llamada de asistencia. Escuchen esto, fue una mujer que se cayó de las escaleras en una tienda y que necesitaba ayuda. Recordando esa llamada, Cázares y Curtis dicen que reconocen el recrecimiento del IMS a lo largo de las últimas cinco décadas. Es absolutamente lo mejor. Creo que si es necesario hacer algo más para capacitar aún más a nuestro personal, creo que se hará para el beneficio y la seguridad de los ciudadanos de Corpus Christi. Cázares y Curtis están orgullosos de este reconocimiento y creen que los servicios de emergencia seguirán progresando.